Por pedido del comité que organiza todo el sistema de pesca del Pacú, todos los años casi se realiza el tema de veda pre y antes del torneo. Es decir, una previa, se hace una veda previa al torneo y otra post-torneo. ¿Qué significa eso? Durante cinco días, a partir del lunes 25 hasta el día del torneo, se realiza la veda total. Después que termina el torneo, ya pueden pescar en la zona, en el circuito de pesca, donde se mira todo, como el circuito de pesca. Creo que este año es el río Corrientes, como todos los años vienen realizando, así que ese es el cuidado y la prevención, avisarle al turista que está vedado la zona del torneo de pesca. Bueno, en lo que tiene que ver con cinco días y posteriormente, ¿me decía cuánto es? Y a veces dura tres días, cuatro días, ¿para qué? Porque muchas veces donde el turista que quedó y pesca el otro día sabe dónde están, supuestamente los lugares de Pacú, van y sacan, a lo mejor ellos piensan que... Pero Pauna sigue recorriendo. Claro, sacan sin devolución. Exactamente. Eso es lo que cuida. Exactamente. Bueno, lo que tiene que ver con el trabajo específico en el caso de que alguien se negara o que alguien tenga algún inconveniente, ¿trabajan con prefecturas? Sí, nosotros, gracias a Dios, creo que es una de las pocas provincias que tienen convenio con todas las fuerzas, tanto las fuerzas provinciales como las fuerzas federales. ¿Qué significa eso? Tener convenio con prefectura, la policía federal, la gendarmería y la policía de la provincia, por ejemplo. Es decir, se trabaja en forma combinada con ellos para realizar... Ellos hacen la seguridad a nosotros y nosotros trabajamos con el tema de pesca y el transporte de productos y productos de la fauna. En lo que tiene que ver con la prevención, me dice que trabajan en estos días antes. ¿Tienen injerencia también en la fiesta propia, digamos, en el día del concurso? ¿Qué tarea cumplen en ese día? En el día estamos en un apresto, porque ya están los fiscalizadores, y nosotros estamos todo el año a veces en contacto con el pescador. Y como es la fiesta del pescador, nosotros, es decir, como ya pagan una inscripción, Fauna no les pide carnet de pesca, ellos ya vienen de distintos lugares del país a inscribirse y con eso ellos pescan ese día, por ese día. Es decir, lo que hace Fauna es estar en apresto por cualquier eventualidad. Que haya alguno que no está dentro del circuito de pesca, que no forma parte del concurso, entonces nos vamos con prefectura o nos vamos nosotros que tenemos autoridad y la potestad de sacarle el circuito con la prevención de prefectura no a la rentina. Lo reitero en este caso porque hay gente que va a estar mirando, que quiere salir a probar, a conocer la cancha y demás. ¿Corresponde a una multa o no? No, no, es decir, pueden probar la cancha, es decir, salir con los guías, pero no pescar. Es decir, hacer, por más que se haga una pesca de evolución en su momento, pero ir a mirar los lugares, más o menos ellos sabrán los lugares. El guía conoce, por eso el guía de pesca es guía, no pesca, es guía de pesca deportivo. ¿Qué significa guiar al turista hasta los lugares donde está el pacú u otra especie de hictícola? Muy bien, Jorge, gracias. No sé si hay algún otro detalle que pueda servir a los pescadores. Lo importante es que ellos se cumplan con la normativa esta de disposición que hace la Dirección de Recursos Naturales respecto al torneo de pesca y como siempre, no pescar en los días previos, dejar de que con este tema a veces de bajante del río, que no acompaña por el frío que está habiendo, la bajante y todo, pero que por ahí a lo mejor el día justo de la pesca no haya el pacú, pero yo creo que va a haber lindo ejemplar. Ayer y anterior tuvimos un recorrido de la zona. Muy bien, gracias. No, por favor.